Saludos y parceras de YouTube, les mando un saludo muy especial a todas las personas que me están viendo Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una manualidad con esta lata de refresco Es una lata de aluminio que la vamos a reciclar y vamos a hacer una manualidad muy bonita Vamos a hacer una alcancía para ahorrar nuestras monedas Bueno, lo primero que debemos hacer es cortar la parte superior de nuestra lata La podemos cortar con tijeras, con un bisturí, con lo que mejor se nos facilite Listo, entonces acá ya vamos terminando de quitarle nuestra parte superior a nuestra lata Con mucho cuidado de no irnos a cortar porque estos bordes quedan un poco filosos Listo, lo siguiente que vamos a tomar es una bola de copor que la vamos a cortar aquí por la mitad La podemos cortar con este cuchillo, cuchillo de cocina El icopor corta muy fácil, teniendo cuidado de no ir a romperla De esta manera Listo, ya acá tenemos nuestros dos pedazos de icopor Ya acá tenemos el icopor y nuestra lata cortada Ya están los dos pedazos Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestra lata y trazarla en el centro de nuestro icopor Que nos quede lo más centrado posible Entonces vamos a trazarla acá con un color La voy a trazar aquí con un color Buscando que me quede lo más centrado posible Listo, vamos a trazarla Y ahora vamos a tomar un bisturí para vaciar lo que ya trazamos Entonces con el bisturí vamos a empezar a vaciarlo Vamos a recortarle todo lo que marcamos También lo podemos ir retirando los pedazos de icopor con los dedos De esta manera Y vamos probando que la lata nos vaya entrando Tenemos que sacarle la mayor cantidad de icopor que podamos Para que la lata nos entre bien en nuestro icopor Vamos a sacarle para que nos quede bien ajustadita Y que entre lo que más podamos De esta manera Listo, así nos quedó nuestra lata con nuestro icopor Listo, lo siguiente que vamos a hacer Es tomar el cuchillo y en la parte superior vamos a hacerle el hueco En donde vamos a echar nuestras monedas Acá tengo una moneda de 500 de Colombia Y la vamos a echar Entonces tenemos que agrandar el hueco Para que nuestra moneda entre con la mayor facilidad posible Para que nuestra moneda no se nos trae en el icopor Y que entre con facilidad Vamos a agrandarle acá un poquitico más Con ayuda del bisturí Vamos a agrandarla bien para que nos entre la monedita Acá con el cuchillo también le vamos a hacer otro poquito Listo, y vamos a probar Y ya nuestra moneda Nos entra sin ningún problema Ahora vamos a probarla con la lata Vamos a introducir la lata Eso que nos quede bien ajustadita Y vamos a mirar Nuestra moneda entra sin ningún problema Listo, entonces ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es que vamos a tomar un vinilo blanco Y vamos a pintar nuestra lata de blanco También vamos a pintar nuestra ola de icopor de blanco Vamos a echarle una mano de blanco Y vamos a echarle blanco Hasta que quede totalmente cubierta Que nos quede bien cubierta De blanco Al icopor también Para que nos quede la primera mano Y nos coja la pintura que le vamos a echar después Listo Vamos a dejar secar un poco Y luego de esto Vamos a tomar Nuestra ola de icopor Y vamos a echarle pintura roja Vamos a pintarla De rojo Pero vamos a dejarle acá En estos lados Unos circulitos De color blanco Para que nos quede como un honguito Entonces vamos a pintarla De esta manera Para que nos vaya Dejándole los circulitos blancos Para que nos quede La forma de un hongo Está quedando ya muy bonita Con mucho cuidado Y con mucho pulso Y listo Vamos a dejar secar Ya nos quedó pintada de rojo Nuestra media bola de icopor Listo Acá tenemos nuestras dos partes Vamos a tomar la lata Le vamos a echar un poco de silicona Con nuestra pistola Vamos a echarle silicona De esta manera Vamos a echarle un cordón Gruesito Para que nuestra lata Se pegue muy bien Se pegue muy bien Al icopor Entonces aquí ya la echamos Vamos a introducir Nuestra lata La introducimos Y la ajustamos Hasta donde Nos queda Entonces de esta manera Ya nos queda Pegada nuestra Lata A nuestra ola Al icopor Vamos a echarle un poquitico Aquí por fuera Para reforzar un poco Otro cordóncito Aquí por el lado De afuera Y listo Vamos a echarle acá Y listo Nos quedó Nuestro honguito Ahora Lo que vamos a hacer En nuestro honguito Es Vamos a dibujarle Dos ojitos En este lado de acá Se los voy a dibujar Acá con un micropuntas Se los vamos a dibujar Y listo Así nos quedó Nuestra Linda alcancía Con una lata De Refresco O de gaseosa Reciclada Ya podemos echar Nuestras monedas Y empezar a ahorrar Listo Es una manualidad Muy bonita Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Darle me gusta Y nos vemos